¿Qué pasa con Mauri? Mauricio, vos decís que hay mucha juventud, hay tres o cuatro ahí, columnas si se quiere, veteranos de fierro que podríamos decir que son los que los sostienen, pero es una juventud que ha mostrado cáscara de campeón, madera de campeón, porque hay que sobreponerse, ¿eh? Perdieron una final a nivel departamental 3 a 1, no era fácil porque Valdense, todo el mundo dice que es defensivo, pero es el super campeón de la liga helvética. Ustedes perdieron la final, los gurises se recuperaron, hoy están disputando una final y bueno, la ganaron y con derecho a revancha para ir a por todo. Esto fue lo que vinimos, vuelvo a repetir, antes, en el momento que nosotros perdimos esa final, sabíamos que teníamos mucha oportunidad, sabíamos que eso era, habíamos perdido la final y hubo una primera prueba, hoy ganamos la segunda, hoy viene la gran final. No hay partido fácil para Valdense, ¿eh? No, nada, 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 fíjate, hace memoria a los que me tocó en el camino, en este departamental, los rivales, ha sido durísimos, Peñarol en un duve, no tocó el general en la serie, después en el final nacional, otra vez con el general, ha sido, durísimos, y todo es muy parejo, todo es muy parejo, la mayoría de los partidos se nos tienen por un gol o, bueno, hoy por penales, y así que estoy contento, a disfrutar este momento y se ha pensado en la gran final. A disfrutar, Mauricio, y te felicitaron. Bueno, gracias, Adrián. Me imagino para vos, como decimos nosotros, un gurisito todavía, saliendo del cascarón y ya acostumbrándose a festejar este tipo de torneo. Sí, por suerte se me está dando, gracias a Dios, tengo poca edad para, por lo menos, entre todos, jugar en primera, y gracias a Dios se nos dio el departamental que tanto estábamos buscando, se nos perdió a principio de año una oportunidad divina para ganarla, y no se nos dio, y ahora la pudimos ganar al general, la cancha nuestra. Sin lugar a dudas, los dos equipos demostraron que estaban a la altura de esta final, pero como hablábamos con Mauricio, Valdense no ha tenido partido fácil, cada domingo es una final, y bueno, acaban de coronarse como campeones del torneo Primavera, y ya se viene otra gran final, o sea que hay que estar concentrado al 100%, de principio a fin de temporada. Nunca tuvimos un partido, creo que fácil, como lo dicen ustedes, pero son partidos, nosotros como plantel joven, dentro de todo hemos sacado bastantes cosas adelante, como para que digan que jugamos mal, que siempre la reventamos para arriba, como dice todo el mundo, pero Valdense campeón. A la larga, a la larga un golcito más se hace, o en los 90, o en los penales, porque si no es imposible ganar, ¿no Samuel? Tiene 90 minutos el fútbol, se puede hacer en los 89 como se puede hacer en el minuto 1, hay que hacer el gol nada más. A disfrutar Samuel y bueno, a pensar ya en la final del año, para quedarse con la temporada 2013. Sí, se juega el juega, ahora tenemos 4 días para descansar y practicar y todo, así que hay que darle para adelante, otro final más. A disfrutar y felicitaciones Samuel. Bueno, muchísimas gracias. Para demostrar que una vez más puede y pudo quedarse con un título como es el torneo departamental. Y aquí estamos con un hombre que llegó de Taralidas para reforzar este plantel, y que bueno Rafa, me parece que también, así como llegó Diego desde Salto, este grupo tiene algo especial que hace sentir al que llega de afuera como en familia, enseguida. Sí, sí, la verdad que muy contento por el título, y sin y bien llegué, hay mucha gente que se arrima, todas las prácticas, todos los partidos, te hacen sentir como en casa, y la verdad que muy contento de darle un título. Un título que costó mucho, lo hablábamos con los muchachos, Valdense no tiene partido fácil, parece que cada partido que viene es peor que el que jugó, pero bueno, es un poco la frutilla de la torta a lo que ha sido tan peleado durante el año, con ausencia, la tuya incluso en determinados momentos, cuando te desgarraste, te costó la recuperación, tuvieron que superar la ausencia de Araujo, la de Ceba Díaz, hoy también la de Celay, pero este plantel tiene un grupo que, bueno, no son 11, sino que son 15 o 20 muchachos que cuando se ponen la camiseta, sudan, como se dice por ahí. Sí, la verdad que somos, la mayoría son hinchas, y uno que viene este lo hacen sentir, cuando teníamos una baja, enseguida estaba otro compañero, para jugar mejor o igual, y un título, la verdad que, y pelear la liga, pelear todo lo que se juega con Valdense, es importantísimo. Ya ha sido, a medida que han pasado los partidos, me parece, sintiendo cómodo, a medida que fuiste entrando en rodaje, también estando más en contacto con la pelota, los compañeros también entendiendo un poco más tu característica de juego, y bueno, sobre el final del torneo, allí en la Liga Alibética, y ahora sobre el final del torneo de Liga Mayor, que me parece que, bueno, estás llegando a tu rendimiento habitual, te estás encontrando con tu juego. Sí, la verdad que después de la lesión que tuve con Nacional, empecé a trabajar todos los días, full, la verdad que la gente de acá se portó impecable para mi recuperación, y bueno, todos los partidos hay que dejar la vida, siempre son, no es una final como juega valdense, y es importante, la verdad, conseguir el título de esta manera. Gracias Rafa, a disfrutar este momento y felicitaciones. Muchas gracias. El Rafa Aranda, el número 10 del equipo albiceleste, también pasó a través de Colonia Noticias Radio, para todo el Uruguay y el mundo.